Cada quien agarró su camino, cada quien escogió su estrella Y la suerte de nuestro amor, la jugamos en una botella Porque estaban marcadas las cartas, la baraja aquella Yo perdí, porque siempre los hombres pierden La botella no se acabó, ranché de verte Yo perdí, porque siempre los hombres pierden Y a la bola estaba tirada, la bola negra de mi mala suerte Yo te dije que fueras sincera, tú dijiste que me adorabas Y te puse a tus pies mi pasión, esperando que no me fallaras Pero a la hora que vi la baraja, ya la tenías marcada Yo perdí, porque siempre los hombres pierden La botella no se acabó, ranché de verte Yo perdí, porque siempre los hombres pierden Y a la bola estaba tirada, la bola negra de mi mala suerte ¡Ay! 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 ¡Abuelita no seas chiflada!